Estamos en compañía de Manuel Chukiyanki, abogado del Gabinete de Asesores del Jurado Nacional de Elecciones para hablar sobre el panorama de Chipao tras la anulidad de las elecciones municipales complementarias, como veíamos en la nota informativa que nos antecede. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás, Mirta? Un gusto estar aquí nuevamente. Por supuesto, siempre es un placer conversar contigo, Manuel. El que se haya declarado ya la anulidad de elecciones complementarias en este distrito, ¿qué es lo que significa? Bueno, lo que significa es que no se ha conseguido cumplir, se ha incurrido en una de las causales que señala la ley de elecciones municipales para la declaratoria de la anulidad en Chipao. En este caso, se ha incumplido el porcentaje mínimo de participación que tenía que tener la elección. Es decir, no se alcanzó el 50% mínimo que exige la norma. Lo que va a suceder aquí es de que, y eso se señala en la resolución y en la propia resolución, es de que concluye el proceso de elecciones municipales complementarias, es de que se tiene que convocar a un nuevo proceso complementario. Y la convocatoria a ese proceso complementario, como el de cualquier otra elección para cargos públicos, la tiene que hacer el presidente de la República. Perfecto. Eso en principio, es lo que tendríamos que esperar, que se haga la convocatoria pertinente. Dentro del cronograma aún no se han establecido esas fechas. ¿Eso qué significa para los mismos pobladores de este distrito? Lo que ocurre es que las elecciones municipales complementarias han sido diseñadas para que estas sucedan inmediatamente después de una elección municipal. O sea, después de una ERM, como la que tuvimos en el 2018, tiene lugar una EMC en los lugares en los cuales se haya declarado la anulidad. Ahora, la ley de elecciones municipales señala de que la elección municipal complementaria tiene que tener lugar en julio. Entonces, esta norma de la elección municipal complementaria no puede aplicarse directamente en este caso específico. Claro, porque no se podría esperar a julio del 2020. Así es. La idea es de que todas las comunidades, todas las localidades tengan sus autoridades para que estas puedan seguir la gestión y puedan llevar el desarrollo que se espera y se quiere que obtengan todas las comunidades en el país. En ese escenario, lo que se requiere es obviamente la convocatoria a la elección complementaria para que se pueda diseñar tal vez un cronograma que respete todas las etapas que señala ya la ley para un proceso electoral y en las cuales se puedan llevar a las urnas a toda la población de Chipado para que puedan elegir a las autoridades que les corresponde. Muy bien. Estamos a la espera entonces de una pronta convocatoria para que se desarrolle el cronograma electoral, como bien ha dicho nuestro invitado. Algo importante. Algunos televidentes quizás se quedarán sorprendidos con esta noticia por esta segunda anulidad. La primera fue en octubre. Pero hay antecedentes. Han habido casos incluso más radicales. Sí. Hay un caso que se cita justamente en la resolución que confirma y declara la nulidad de las elecciones municipales complementarias en Chipado, que es el caso Huacachi. Huacachi es una localidad en Ancash, si no me equivoco. Y allí lo que ocurrió fue que en las elecciones municipales del 2010 se declaró la nulidad en esta circunscripción. Tuvo lugar una elección complementaria, como es normal, en el año 2011, en la cual también se declaró la nulidad en la misma localidad. Se convocó a un proceso de elecciones complementarias ya para diciembre de ese mismo año, del 2011, y nuevamente se declaró la nulidad por el ausentismo electoral, lo que conllevó a un nuevo proceso de elecciones complementarias en el 2012. Y teniendo en cuenta que en el 2012 también se produjo el mismo problema de ausentismo, el pleno de ese momento tomó una decisión que fue justamente la de darle validez a los resultados que se habían obtenido en esa elección, a pesar de incurrir en la causal de nulidad del artículo 36. Pero démonos cuenta de que esta fue una situación extraordinaria, en la cual se dio un repetido ausentismo electoral, y obviamente tuvieron que ver otros factores, que llevaron justamente a que el pleno de ese entonces tomase esa decisión. Factores que no han tenido lugar todavía en este caso específico. Sin embargo, sí es importante reflexionar sobre el ausentismo electoral. Algunos especialistas comentaban que, claro, en Chipao lo que pasaba era que algunos electores estaban muy lejos quizá del centro de votación. ¿Eso era correcto? Es siempre un problema, ¿no? Digamos, la geografía de nuestro país a veces dificulta justamente, y no solamente el traslado de los electores, sino incluso el traslado del propio material electoral, y el propio personal de los entes electorales en un proceso electoral. Pero lo que siempre hay que recordar es de que el voto es un derecho que cada uno tenemos, y es un deber que tenemos para, con el desarrollo de nuestro propio país, es necesario que la ciudadanía participe para que se pueda escuchar su voz, y a su vez sus representantes puedan tomar las decisiones adecuadas para que, digamos, puedan ejercerse todos los procesos de desarrollo que se necesitan. Ese es este primer paso que tenemos que tener los ciudadanos para que efectivamente las autoridades escogidas promuevan el desarrollo en nuestras localidades, ¿no? Ojalá que cada vez se entienda de esta manera. Ahora, regresando a Chipao, siguiendo con Chipao en todo caso, ya que hablamos de ausentismo electoral, hay que mencionar que los electores hábiles de este distrito son 2049, a este reciente proceso acudieron solamente 1015, nos quedamos ahí por 10 electores para superar el 50%. Sí, lamentablemente la ley es específica en cuanto a los números y señala pues claramente que necesita una asistencia mínima de un 50% para poder tener validez la elección municipal. Pero como te mencionaba, en este caso lo que se tendría que suceder es que se convoque a un nuevo proceso complementario para este distrito y a partir de ese momento pues se puede ya iniciar todo el proceso electoral tal cual lo señala la ley, ¿no? Con instalación de un jurado electoral especial, un espacio para la realización de procesos de democracia interna, todos los requerimientos, inscripción de candidatos, cumpliendo obviamente con todos los requisitos, y obviamente los periodos de tachas y de exclusiones de presentarse el caso. Que debe respetarse. En el proceso del 7 de julio participaron dos listas de candidatos, Desarrollo Integral Ayacucho, que obtuvo 447 votos, y Musugñán, que logró 438. Luego de esta nueva convocatoria, el proceso empezaría de cero, es decir, ¿podrían sumarse a otras organizaciones? ¿Podrían repetir también? En principio, en los procesos de elecciones complementarias pueden participar todas las, digamos, organizaciones políticas que tengan inscripción en el registro de organizaciones políticas vigentes, ¿no? Sean de alcance nacional, sean de alcance regional, eso ya depende de cada una de ellas y las decisiones que vayan a tomar, ¿no? Pero no hay ninguna limitación. Perfecto. En este caso de Chipao, lo que ha sucedido, esta segunda nulidad, deja algún tipo de elecciones también para los entes electorales, pese a no ser el primer caso ni el más extremo. Bueno, yo creo que siempre se tiene que incidir en el tema, tal vez estimular a la población a participar en el proceso electoral, ¿no? Que es un trabajo que siempre el jurado realiza. Pero tal vez la incidencia tenga que ser mayor en este distrito de Chipao, ¿no? Para poder justamente generar el ambiente necesario para que estos puedan participar de forma masiva en la elección complementaria que se tenga que convocar, ¿no? Claro, y que lo entiendan en los términos en que tú mismo lo mencionaste, ¿no? Que es un derecho, ¿no? Es un beneficio que tenemos nosotros los ciudadanos de escoger a nuestras autoridades. Sí, y es necesario que cuenten con autoridades que respondan justamente a las necesidades de la población, ¿no? Y que justamente se reduzca este periodo en el cual no cuentan con la autoridad elegida por la población, ¿no? Eso es importante. En este momento, ¿quién es el alcalde de Chipao? El alcalde que fue elegido para el periodo del 2014, el 2018, a tener que prolongar sus funciones porque tampoco se le puede dejar en indefensión a toda la localidad. No, claro que sí, tiene que haber una persona ahí que tome decisiones. Muchísimas gracias, Manuel, por habernos acompañado. ¿Algo que quisieras agregar? Bueno, solamente seguir invitando a la población a que, por favor, participen en el proceso electoral, que es importante escuchar su voz reflejada en cada uno de sus votos y esperamos, pues, de que se convoque pronto a este proceso de elecciones complementarias para poder solucionar este impasse en Chipao. Que así sea. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hemos conversado con el doctor Manuel Chucky Yanqui. Aquí tenemos más información. ¡Gracias!